Yo creo que el gobierno, en medio de esta incertidumbre que ha pasado en todos los países, pues está dando los pasos en la dirección que toca, pero a mi modo de ver, muy tarde y muy lento. Me explico. La reactivación de la economía se está tratando de desarrollar por el lado de la oferta. En alguna entrevista, en algún programa, vi que un dirigente decía que las empresas necesitaban producir para volver a tener ingresos. Eso, a mi modo de ver, es equivocado. Las empresas necesitan volver a vender para tener ingresos. Entonces, abrir lo que se ha hecho es un enfoque del lado de la oferta. Volvamos a que haya oferta en la economía y eso va a reactivar el aparato productivo. Hoy, con las medidas que anunció el presidente, parece que se corrige un poco esto en la medida en que van abriendo algunos canales de ventas y de comercio, pero la demanda está absolutamente deprimida y todos conocemos casos de empresas, inclusive que estuvieron autorizadas para operar desde el 23 de marzo. Nunca les prohibieron operar. Y voluntariamente cerraron líneas de producción porque no tenían compradores. Y además, el otro problema en algunas industrias es materia prima, con la dependencia alta que hay de materias primas importadas. Entonces, muchas tenían inventarios y los están usando, pero piensan que en 15 días, en un mes se le van a acabar y con la interrupción que ha habido en la cadena de suministro mundial, pues van a demorarse un poco en tenerlos. Entonces, yo creo que esta parte de reactivación por el lado de la oferta, hay que hacerla, por supuesto, hay que aprovechar a las empresas, pero es insuficiente. Porque la demanda está caída y la demanda está caída porque la gente se está quedando sin ingresos. Y ahí es donde las medidas del gobierno, bien orientadas, bien intencionadas, han sido de un tamaño realmente insuficiente. Pues se habla que en Colombia le estamos dedicando uno y medio, de pronto dos por ciento del PIB a estas ayudas. Países como Perú le están dedicando 13 por ciento, Chile 7 u 8 por ciento. Y ni para qué hablar de los europeos o de Estados Unidos. Entonces, hablar de dos millones de pesos para la... Hay que cuadrar bien a Mauricio, por favor, hay que entender bien lo de Mauricio, porque Mauricio se nos está... ¿Ya vuelvo? ¿Me oyen? Ya, ahora sí, pero hay que cerrar. Cuéntame. Final. Párrafo final. Estaba diciendo que las ayudas que está empezando a dar el gobierno de subsidio a la nómina es muy pequeña y muy tarde. Desde finales del mes de marzo, cuando estaba empezando la pandemia, varios analistas y algunos gremios pidieron claramente que el gobierno había subsidio a las nóminas para evitar que se redujera el empleo. No lo hizo durante mes y medio. Las consecuencias en marzo ya las mencionó Luis Fernando Mejía. Son un millón seiscientos mil empleos perdidos. Y yo no quiero imaginarme cuál va a ser la cifra de abril, que puede ser realmente apocalíptica. Entonces, ahora, venir a subsidiar esto con tan poca plata, como decía, es muy poco y muy tarde. Ya los efectos se han sentido los más graves.